Saludos y bienvenidos una semana más a Solidarios. En 2016 un grupo de personas se reunió en los Pirineos para pensar cómo trabajar y qué hacer con los migrantes que estaban llegando a nuestras ciudades y sobre todo con las personas refugiadas. De ahí surgió La Bolina, en el Valle de Lecrín, Granada, una idea que reúne ecología, pero algo muy importante, conseguir evitar la despoblación de las zonas rurales. No hay fórmula divina para resolver los problemas de los seres humanos. Hay personas conscientes y comprometidas que trabajan, como las mujeres y hombres de La Bolina, que desde el Valle de Lecrín, en Granada, se atreven con los asuntos más graves de nuestro tiempo. En 2016 un grupo de personas de diferentes partes del mundo nos reunimos en un encuentro en los Pirineos, con la intención de explorar nuevas maneras de abordar el problema de la migración. Gente que viene del mundo de las ecualdeas, permacultura, agroecología, economistas, gente de ACNUR. Y en esas tres semanas, pensando, repensando, viendo diferentes enfoques y planteando nuevas ideas, es como surge este proyecto. Nosotros lo que pretendemos es integrar a personas refugiadas e inmigrantes en los entornos rurales que están en procesos de despoblación. Y además también trabajar con personas locales para intentar que las personas jóvenes no se marchen de los pueblos. Durante 2017 estuvimos identificando, viendo dónde podríamos asentarnos. Y en diciembre de 2017 nos asentamos aquí en el valle. Hice una investigación desde la antropología sobre el proyecto. Y me enamoré del proyecto y empecé en septiembre a unirme como parte de la bolina. El proyecto intenta encontrar soluciones a problemáticas mundiales, con la desertificación, la depoblación de las zonas rurales, la temática de los refugiados, la degeneración de la tierra a través de la agricultura convencional. Y entonces como intentamos unir todo esto en un proyecto, que a veces es muy difícil, pero igualmente es muy emocionante y muy bonito. Nos encontramos con las personas cara a cara, como persona a persona. Yo con mi amigo somos activistas naturalistas. Por eso tenemos que salir a nuestro país. El gobierno coge la lena de la costa para venderlo en otro país para construcción. En Gambia todo el mundo quiere ser pescadores, porque los chinos compran, pero ellos echan basura en el mar. Esto es muy tóxico. En el proyecto no hay mucho dinero, pero es bueno, porque nosotros, corazón, trabajamos con toda la gente del mundo. No hay dependientes como otra gente a ayudarnos. Nosotros a ayudar en el proyecto, trabajo con una familia. No hay explotación como en Almiria. Escogimos en la zona de Andalucía porque, primero, es una de las zonas de entrada principales de personas migrantes y refugiadas. Y el proyecto tiene un componente de recuperación de tierras en modo ecológico. Andalucía es uno de los principales productores agrícolas en España y de Europa. O sea que una iniciativa como esta podría ser también un pequeño ejemplo de crear medios de vida sostenibles a través de la agricultura ecológica. Cuando llamamos a la puerta del Ayuntamiento del Valle, nos acogieron muy bien y comenzamos una colaboración en la que el Ayuntamiento nos ha cedido tierras con las que hemos podido comenzar a trabajar. Para nosotros este proyecto de la bolina ha significado varias cosas. En primer lugar, la oportunidad de colaborar con un proyecto solidario. Estamos convencidos que esta asociación, conjuntamente con un grupo de agricultores que hay en el municipio trabajando en la línea ecológica, puede ser uno de los adicientes para que la población se asiente en nuestro territorio. Los andaluces somos muy abiertos, somos muy acogedores, somos una sociedad que ha sido emigrante, que hemos recorrido el mundo entero. No nos dan miedo los forasteros. Hay una implicación no solo del Ayuntamiento, sino también de las personas del pueblo, que ven sus tierras abandonadas y tienen mucha ilusión por ayudarnos y además por ver sus tierras de nuevo renacer, con estas maneras de cultivar que no son solo buenas para el que las produce, sino para la propia tierra que se regenera. Me conmueve mucho ver cómo la gente habla de sus tierras, a veces con esa pena o con esa nostalgia de cuando el valle florecía, cuando el valle estaba lleno de gente, cuando las tierras estaban trabajando, cuando había niños por las calles. Entonces hablan de sus tierras de una manera como si fuera casi un hijo suyo. Por eso creo que una vez que hemos entrado, la gente empieza a conocernos, o sea, a coger confianza, que también lleva tiempo, pues empiezan a abrir oportunidades que creo que son beneficiosas para ambas partes. Que vinieran y labraran nuestras tierras, que están perdidas, pues me parece muy bien, muy bien, y que hubiera más niños aquí para la escuela y que jugaran más los críos. Y ahora mira que tenemos carreteras, tenemos coches, pues no hay gente en el pueblo. No hay niños. A mí no me importa que venga gente y se quede aquí el pueblo, haya por lo menos gente, que claro que no me importa. Hay que ayudarles también el que venga buscando algo mejor de lo que dejan allí. Lo primero que hacemos es un curso que se llama Cultivando Futuros, y en este curso es muy práctico, lo damos en cuatro idiomas, en muchos casos, árabe, español, inglés, francés. Yo soy profesor de agroecología y palmocultura. En este curso hay teoría en la clase, después de teoría hay práctica en una tierra con inmigrantes y refugías. Ahora yo no puedo volver a mi país, ahora yo quiero vivir aquí, en España, trabajar en el Tera, trabajar con refugía inmigrante para hacer una vida buena. Impartimos estos cursos que duran dos meses y es una manera de comenzar esta comunidad, esta familia, de comenzar a conocernos y también que conozcan las prácticas. Aquellas personas que le cogen gusto al trabajar en la tierra, pues luego tenemos un programa de prácticas con cooperativas aquí en la provincia de Granada. Yo me encargo principalmente de la comercialización, es decir, que todos los productos que producen el equipo de la tierra, les busco una salida en Granada, en Motril y en el Valle. Me hace mucha ilusión, yo vengo de Alemania, ahí hay otro tipo de conciencia con este tema, pero aquí llevo cinco años y estoy viendo que más y más se está tomando esta conciencia y es muy bonito. Mi plan, mi sueño es hasta el verano tener 50 sextas semanales y con esto sí vamos a ser rentables. Colaboran con personas que acaban de cruzar el Mediterráneo, acaban de llegar con lo puesto y me parece muy valiente abrirse a esas personas que son las que no quiere nadie. No solo están aquí limpiando, reponiendo y colocando, que también, sino tocando el programa de venta, viendo nuestras cuentas, viendo nuestras estadísticas, aprendiendo a poner precios, viendo nuestra proyección de futuro, intentamos que en ese mes vayamos integrando todo ese conocimiento. Yo estoy súper encantado con ellos, que también tienen mucha fuerza y nos vienen muy bien a nosotros y que sigamos adelante. Como la gente de España me ayuda, yo también quería aportar unas cosas para vivir. Cuando llegaste a España aquí, no sabía nada. La bolina me ayuda mucho con muchas cosas. En la tienda, tú vas a ver muchas cosas que tú no conozco y también puedes vivir con la gente que vivió aquí. La vida de la ciudad es muy dura. Es difícil para comprar otra cosa muy caro en el pueblo. Solamente si tú vas a trabajar, tú vas a ir a la casa. Mar imparte el módulo de comercialización en la bolina y coordina el programa 1% Cultural Sostenible de la Diputación de Granada, que apoya negocios, que respetan el medio ambiente y en los que el dinero no es un fin, sino un medio al servicio de las personas. El proyecto de la bolina trae una serie de valores que necesitamos en nuestros pueblos y en nuestra provincia. Y esos valores tienen que ver con volver a generar ilusión y riqueza. Los refugiados e inmigrantes son personas cualificadas y si realmente se les valora y encuentran su lugar, pues se quedan en el pueblo, no lo abandonan. Con las instituciones estamos muy contentas. Hemos recibido mucho apoyo. Por ejemplo, con la Diputación, en abril de 2018, se apoyó una moción por unanimidad de todos los partidos. Y con la Universidad también hemos estado colaborando en proyectos de concienciación y en otras actividades que hacemos de forma conjunta con los estudiantes y con las personas migrantes y refugiadas con las que trabajamos. Este proyecto es algo que nace desde las personas, nace desde abajo y va creando institución, en cierto modo, va instituyendo cosas nuevas, acciones. En el caso de las acciones sociales, como las que están haciendo ellos, pienso que es fundamental. No se puede pensar por los demás a los que no conoces, en realidad. Entonces hay que entrar en procesos de diálogo, en procesos de sentarse en una mesa, con todos los protagonistas de lo social, en realidad, porque la realidad es muy compleja y depende de muchas personas y de muchas circunstancias. Y sentir que eso viene, además, a un pequeño pueblo donde estás viviendo, donde parece que este tipo de novedades no se dan, pues era, bueno, algo muy fresco. Ahora mismo somos 12 personas y de diferentes nacionalidades, viviendo aquí en el valle, de Gambia, de Inglaterra, de España, de Alemania, de Italia. Siempre que ven a alguien joven, así por el pueblo, dicen, vosotros sois los que viven ahí, en la casa de Juan. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, es un proceso que yo creo que no ha terminado, que ha comenzado y llevará sus años, porque ya sabes que la confianza es una cosa que se gana con el tiempo. Pero también creo que el hecho de que seamos personas que nos hemos asentado hace que haya otra mirada, creo, también hacia nosotras. Hay quienes desde el principio han creído y han apoyado las ideas que alimentan este proyecto. Nos financiamos con financiación privada, de algunas personas o fundaciones que nos dan dinero, y también buscamos como formas más democráticas y participativas de financiación, como por ejemplo, crowdfunding. Una nueva juventud, en el Valle de Lecrín, trabaja por un sueño, mejorar el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!